3, 2, 1 ¿Y sismo? ¿Es right? Cara de doncella, pero más bestia que bella Calle se atropella, cuando llega siempre es ella Va del shima en cinco estrellas Tipas sin vergüenza, yo ya estuve con estrella Y ni una chicha como de ella, digo ¿Cómo chicha ella? Digo ¿Cómo chicha ella? Digo ¿Cómo chicha ella? ¿Bazas o no más topechas? Digo, así pienso en ella Digo ¿Cómo chicha ella? ¿Cómo chicha ella? Digo ¿Cómo chicha ella? Nos fuimos de la pinta, nos quemamos unos pipasos Ella me preguntó cómo mis tiempos yo me paso Parece que me pagan por llenar todos estos vasos ¿Qué? Casi me los tira de un culazo Hay que tener panza pa' comerse ese cuerpazo Si no fue a una academia, ¿cómo estaba? Esto es un paso Ella me notiza, si me dice, le hago caso ¿Qué? Dice que me case y me caso Digo ¿Qué? ¿Cómo chicha ella? Digo ¿Cómo chicha ella? No quiere ungir, no quiere dormir, no quiere parar Parada, sentada, acostada, igual solo quiere chillar Las horas se van y la alarma no quiere sonar Se ve su vestimos otra vez y no la puedo sacar Mientras me dice ¿Cómo chicha ella? Digo ¿Cómo chicha ella? Digo ¿Cómo chicha ella? ¿Cómo chicha ella? Es un poco chicha ella? Así que habla mucho D.E.H.O.M.A. Gracias por ver el video.